La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado que PAGE haya llevado a esta región a los peores datos históricos de listas de espera sanitarias. Así se ha pronunciado Agudo, lamentando que Castilla-La Mancha se sitúe entre las cuatro comunidades autónomas de toda España que peores servicios ofrece en materia sanitaria a los ciudadanos. Agudo se ha referido a las cifras de listas de espera sanitarias del mes de enero, que han subido en todos los ámbitos, aumentando en 2.172 personas el número de pacientes que esperan para una intervención quirúrgica, 2.400 pacientes más para una consulta externa y 1.483 pacientes más para una prueba diagnóstica, lo que en total supone 6.059 personas más esperando para ser atendidos por la sanidad pública regional. La dirigente popular ha recordado que ante el incesante aumento de las listas de espera sanitarias, el Gobierno de Paje sigue de brazos cruzados sin poner en marcha ninguna medida para poner freno a esta preocupante situación. Y si Paje presumiera de la gestión sanitaria que está llevando a cabo en esta región, estaría tomando el pelo sin lugar a dudas a los castellanos manchegos. Y es que la realidad es que Paje está llevando a Castilla-La Mancha a los peores datos históricos en materia sanitaria en esta región. Castilla-La Mancha está situada como la entre las cuatro comunidades autónomas que peores servicios sanitarios están dando a los ciudadanos, están ofreciendo a los ciudadanos en toda España. De esta manera ha explicado que la inoperancia de Paje está provocando que en atención primaria un paciente tenga que esperar hasta cinco días para ser atendido por su médico de cabecera en su centro de salud y que incluso haya días en los que no funciona la aplicación para poder pedir cita vía Internet. Además de esto, Agudo ha indicado que Castilla-La Mancha se ha convertido en la comunidad autónoma donde los pacientes más tienen que esperar para ser operados, la segunda con mayor tiempo medio de espera. Y lo peor de todo es que el porcentaje de pacientes que esperan para ser intervenidos aumenta en más de seis meses. A esta gravedad se añade, según dice, la denuncia del Colegio de Médicos de Albacete que aseguran que las listas de espera sanitarias publicadas por el SESCAM no suman a todos los pacientes y por tanto no recogen la realidad de la espera sanitaria en la región, borrando a muchos pacientes que están esperando para ser atendidos. Una denuncia que realizan los propios médicos, no lo está haciendo el Partido Popular, nos estamos haciendo eco de una noticia, de una denuncia que han hecho los médicos, el Colegio de Médicos de Albacete, que es muy grave. El SESCAM, el Gobierno de Milano García Page, está falseando datos, está incumpliendo con la ley de transparencia, está falseando estadísticas, no solamente en el complejo hospitalario de Albacete, sino en todos los centros sanitarios. ¿Y qué hace el consejero de Sanidad? En vez de ponerse a trabajar, poner en marcha un plan de choque para rebajar estas listas de espera, para que los castellanos manchegos no tengan que estar esperando tanto tiempo en una lista de espera para ser atendidos, ataca a los profesionales y dice que no dan por buenas sus declaraciones.